...en la industria y pues mucha experiencia matemática. Entonces le agradezco mucho al profesor de Ciro de su plática, que es matemáticas computacionales y según dice ahí, un nuevo paradigma. Matemáticas y computación, sí. Adelante, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Hoy mi plática es, porque me gusta mucho platicar con la gente joven, convencerlos de que está pasando algo muy interesante a nivel científico, en particular también para las matemáticas, y es el hecho de que se está conjuntando el superfántico, que son computadoras, como hemos hablado dentro de un momento, con una gran capacidad computacional, la modelación matemática, y nuevos paradigmas del conocimiento científico. Entonces mi plática, a diferencia de las que supongo han tenido, va a ser muy ligera, los voy a convencer más bien por medio de simulaciones, vamos a ver qué sucede, cómo se modelan cosas. Y ya luego si alguien tiene la inquietud, pues está toda la parte formal, ecuaciones diferenciales parciales, cómo la resolver, métodos numéricos, optimización, optimización combinatoria, ruteos, un montón de temas, criptografía, etcétera, que se pueden tocar. O sea, se abarca un alto espectro de la matemática. Sería un método, y los métodos se van quedando atrás. Entonces lo que yo quiero es hacerles un tour de fuerza, para convencerlos de que entonces ustedes saben programar. Claro. En forma paralela. ¿Saben paralelizar? Bueno, esto ya se quedaron un poco en la prehistoria. Bueno, pues está ahorita una gran revolución. No sé si han oído que la inteligencia artificial es como esa gran palabra que anda ahorita en el medio. Y entonces, junto con ella está Deep Learning y otro piso de cosas. De hecho, investigadores del departamento han publicado en las mejores revistas internacionales, precisamente utilizando la infraestructura, tenemos que hablar en abacus, pero teoremas. O sea, también está invadiendo todos los terrenos de la matemática. Tanto para verificar conjeturas, crear o dar nuevas conjeturas, descubrirlas y demás. Entonces, hay una manera de hacer esto, y se las voy a hacer un poco tramposa. Les voy a pasar un pequeño video, muy rápido, para introducirles y que conozcan lo que es abacus. Ya una vez con eso, me voy a ir poco a poco y vamos a discutir un montón de problemas relacionados. No sé si oye una cocina. ¿Cómo? No sé si se va a oír. Sí, sí se oye. ¿Se oye? Sí. Abacus. El laboratorio de matemática aplicada en un conjunto de alto rendimiento del SINPESTAD es la primera fase para la conformación de la nueva unidad del SINPESTAD en el Estado de México. De junto a las nueve unidades del SINPESTAD, cuenta con más de 650 investigadores que producen aproximadamente 1.200 artículos al año. El SINPESTAD cuenta con más de 2.650 estudiantes inscritos en sus 37 estudiantes, departamentos y 64 programas de postgrado. El SINPESTAD ha aparecido recientemente en el lugar 109 del mundo y la primera de México entre las instituciones de mayor excelencia académica a nivel mundial. estamos planteando un edificio escultórico y emblemático diseñado a partir de la variación de una obra escultórica del artista plástico Sebastián, inspirada en un concepto matemático de cómica, esencia geométrica, superficies curvas, simetría y arte, donde se ha hecho realidad un proyecto que inundó la instalación de la supercomputadora con mayor poder de cómputo en México y una de las mayores en Latinoamérica, denominada Abacus 1. Cuando adquirimos la supercomputadora Abacus 1 al principio del año 2015, después, en junio del mismo año, aparecimos en el lugar 255 de las supercomputadoras más importantes del mundo. La supercomputadora Abacus 1 está hecha exactamente con el mismo diseño y tecnología que la famosa supercomputadora Bregenel que se encuentra en la NASA. Su capacidad de cómputo es arriba de 430 Teraflops, lo que es equivalente a tener 25.000 laptops trabajando conjuntamente y simultáneamente. La comunicación entre sus diferentes procesadores es a una velocidad tal que podemos transmitir 13 DVDs en un parpadeo. La capacidad de almacenamiento de la supercomputadora Abacus 1 es 6.000 veces todos los documentos que tenemos en la biblioteca José Vascones. Otro punto que es importante resaltar cuando uno está diseñando un centro de supercomputo es el gasto energético. Y precisamente la supercomputadora Abacus 1 es una de las supercomputadoras más ecológicas que existen en la biblioteca. Otro punto que es la máquina y herramienta para México por iniciativa del CINFESTAD y con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Ahora Abacus se ha vinculado a la práctica, convirtiendo sus modelos y capacidades en soluciones concretas. Actualmente tenemos investigadores que estudian los procesos que realicen la estructura, evolución y formación de estrellas, agujeros negros y galaxias, transformaciones arteriovenosas en el cerebro, dispersión de ceniza volcánica en la atmósfera, huracanes, dispersión de contaminantes en suelo, agua y aire, y en particular para el problema del organismo discreto, para el cual investigadores del Departamento de Computación del CINFESTAD rompieron un récord criptográfico a nivel mundial. Estas investigaciones están siendo realizadas por primera vez en México, abriendo nuevos campos de investigación. Como ciclo de proyectos astrofísicos, tenemos el entender cómo a partir del medio interestelar son formadas las estrellas y los planetas, fenómenos de agresión a agujeros negros y el desarrollo de una base de datos con 70.000 modelos de atmósferas de estrellas masivas, constituyendo un avance científico y tecnológico a nivel mundial. Por más hermosa que sea, la Tierra no deja de ser un planeta violento. Los fenómenos naturales llegan a ser fatales, dependiendo de diferentes circunstancias. Abacus está desarrollando un sistema de evaluación de impacto de la ceniza volcánica sobre el tráfico aéreo en tiempo real en aeropuertos de México. El programa acopla resultados de modelos numéricos de dispersión de ceniza, con datos de tráfico aéreo, y es aplicado a la evaluación del impacto que la ceniza volcánica dividida por los principales volgares activos, ubicados cerca de aeropuertos importantes, tiene sobre la aviación civil. Un ejemplo más, el proyecto mexicano de hemodinámica cerebral de Abacus, por qué estudiar el flujo de la sangre en el cerebro y en qué podemos ayudar a negros cirujanos en el entendimiento y tratamiento de sus pacientes. Abacus está desarrollando modelos de arténeas de pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y del Hospital Regional de Alta Especialidad de Xtabalucar. ¿Qué se pretende conseguir a través de estos modelos numéricos precisos? Ayudar a negros cirujanos en el entendimiento y tratamiento de pacientes, en particular por malformaciones arteriognosas o MAPS, hemorragías asociadas a MAPS, pueden tener desenlaces devastadores en los pacientes. Alcanzamos un momento del futuro. Ahora hay que extenderlo y mejorarlo. La supercomputadora Abacus Acompañará seguramente muchos más momentos de avance de la ciencia en México que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país. Hay la idea de verdadero valor de este laboratorio de ciencia aplicada para orgullo y beneficio de los mexicanos. Estarán de acuerdo conmigo que era más fácil de ver ahí, y ya salía como periquito, y por lo menos se los han tratado de repetir. Pero lo importante, y eso es lo que quiero que se den cuenta, es que de alguna manera hay una interacción nueva, que está jugando un papel cada vez más importante entre lo que es modelar matemáticamente un montón de fenómenos, simplemente estudiar lo que es la red de internet. Es una red enorme. Y tratar de entender los fenómenos de cómo se comporta la información en esa red, tener estrategias para sacar información, son problemas matemáticos muy complejos. Voy a discutir un momento lo que son órdenes de magnitud, porque dentro de dos años, a lo más tres, ya vamos a tener, y ahorita por eso puse órdenes de magnitud, computadoras que son capaces de hacer 10 a la 18 operaciones por segundo. Entonces, para entender qué es 10 a la 18, vamos a discutir un momentito, de una manera muy inocente, lo que son los órdenes de magnitud. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Si empezamos con el más modesto de los prefijos, un mega, que se traduce como un millón, cuando ustedes les venden una conexión a internet de 20 megas por segundo, quiere decir que su proveedor les permitirá recibir un número de 20 millones de bits, 20 millones de 0 y 1 por cada segundo. Quizás un ejemplo más claro sea decir que esto equivale a transmitir todo el texto de un volumen de una revista en un décimo de segundo, o sea, parpadeando. El siguiente prefijo es GIGA, que equivale a mil millones. Por lo tanto, si la población global de todo el mundo equivale a 8 mil millones de personas, o sea, si contabilizamos a todas las personas que estamos sobre el planeta, somos 8 mil millones. Podríamos decir entonces que hay 8 gigas de personas. Si lo volvemos a contextualizar, es raro que cuando compramos un celular, no nos sorprendamos de que nos dicen que puedan almacenar 16 gigas. Si lo reflexionan un momento, eso significa que en su celular ustedes pueden almacenar el doble de toda la población del planeta. Nada más como para que se empiecen a entender qué estamos diciendo y por qué está cambiando tan rápidamente la ciencia. De hecho, ahora antes se hablaba de que todo era teoría y experimentación. Ahora, el tercer pilar para el conocimiento nuevo es teoría, experimentación y cómputo de alto rendimiento, o super cómputo. No hay manera, ¿sí?, de que ese pilar ya se pueda evitar en cualquier área de la ciencia, ciencias sociales, ciencias exactas, matemáticas, física, astrofísica y demás. ¿Qué es un tera? O sea, un billón, 10 a la 12. Esta cantidad es tan grande que decir que es astronómica es bastante preciso. De hecho, el número de estrellas que contiene la galaxia de Andrómeda justamente es un tera. Y se estima que es al menos dos y medio veces mayor que el número de estrellas de la Vía Láctea. Para darnos otra idea de lo que significa, si juntamos todos los billetes y todas las monedas que están circulando hoy día en el mundo, tendríamos que eso equivale a unos 5 teras de dólares. Nada más como para darnos una idea de lo que es esta magnitud. Luego la lista sigue PETA, con mil billones, que es 10 a la 15. Un décimo de un PETA es el número total de células en el cuerpo humano. De lo cual, 10% de estas células son humanas y el 90% son de bacterias. Hay un PETA de conexiones sinápticas en el cerebro humano. Un PETA de estrellas equivale a decir que tenemos tantas como 10.000 veces el total de estrellas de la Vía Láctea y se estima que si contabilizamos todas las hormigas en la Tierra, es entre 1 y 10 PETA. Por último, hablemos de un hexa, 10 a la 18. Esta cantidad, y eso es lo que quiero que reflexionen en un momento, es tan grave que excede en más del doble el total de segundos que se estima tiene la edad del universo. ¿Sí? Ahora se los voy a poner de una manera más pragmática. Supongan que les doy una calculadora. Cada uno hace una calculadora y hace una operación por segundo. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran hacer 10 a la 18 operaciones, ustedes van haciendo una por una, no les alcanzaría el tiempo que se tiene estimado por la existencia del universo. Entonces, si querían el doble del tiempo de lo que ha existido en el universo para hacer esas operaciones. Y estas máquinas las hacen cada segundo. Eso nos va a permitir resolver problemas que no habíamos podido resolver. Donde tenemos millones y millones y millones de variables. Donde podemos resolver trillones y trillones de ecuaciones. Donde podemos mandar en forma paralela, distribuida dentro de nuestro clúster, ¿Sí? A cada uno de esos procesadores una operación. Y ellos lo van a estar haciendo, resolviendo, haciendo ese cálculo, ¿Sí? 10 a las 18 operaciones por segundo. Por primera vez vamos a poder tener un modelo real en el cerebro humano. Saber del clima. Ahora, si se fijan, cuando hablamos de clima, pues casi siempre falla. Cuando dice que va a llover, resulta que sudamos porque es un calor horrible, ¿no? Bueno, vamos a poder tener en tiempo real lo que significa predicción climática, etcétera, etcétera, etcétera. Regresando un poco, aunque creo que no hace falta, porque ya lo empaticé. Nada más para que veamos cómo va creciendo, pues 10 a la cero, pues demográficamente sería como la población de Monowi, ¿No? En matemáticas, pues sería, digamos, como pi, 10 a la 1 en fonología y 47 ponemas en inglés, 10 al cuadrado, pues tendríamos 128 caracteres en el código ASCII, 10 al cubo, en tipografía contamos con 2.000 a 3.000 caracteres en una página típica, en matemáticas, 2.520 es el mínimo común múltiplo de cada entero menor a 10, el ADN del virus más simple tiene 5.000 pares de bases, 10 a la 6, pues según el World Resource Institute, existen aproximadamente 1.4 millones de especies registradas, en el web, al 18 de julio de 2016, había 5.197.000 artículos en inglés en Wikipedia. O sea, eso nada más es como para que vayan viendo cómo estas cantidades rápidamente crecen. Ya lo voy a seguir porque ya les di ejemplos de cada una de las cosas, ¿no? Además, ¿cómo representan algo? Sí, claro, podemos rasmar, damos una idea. Ese es el problema, que cuando uno ve gigas, ve megas, ve telas, ve petas, nunca tiene una manera de aprendizarlo, un referente en nuestra cabeza para darnos cuenta de lo que implica. Entonces, ahora yo les digo, sienten su momento y imaginen que tienen la capacidad de hacer 10 a las 18 operaciones por segundo. Supongo que hay un montón de cosas, conjeturas, teoremas, configuraciones geométricas, redes, que quisieran analizar, y con esa capacidad de cómputo, y en vista de que casi todos levantaron la mano, son capaces de programar, solo les falta un detallito. Para que esto funcione, tienen que dejar el paradigma serial y empezar a aprender cómputo en paralelo. Pero, no es un paso muy diferente, sobre todo, cuando tienen todavía una edad tan corta, como para poder corregir el rumbo de sus profesiones. Les puedo decir algo, en este departamento, la gente que ha conseguido los mejores trabajos fuera del ámbito estrictamente académico, son aquellos que, aunque eran topólogos algebraicos, eran excelentes programadores, y se los llevaron en IBM Watson Research Center, y hace eso apenas, era uno de mis colegas en Abacus, un jovencillo como ustedes que terminó el doctorado, y lo contrataron con 10 mil dólares al mes. Entonces, esta combinación de ser muy buenos en matemáticas, y tener realmente una gran capacidad de utilizar el cómputo, es muy importante para el mundo que se viene. Yo normalmente, en las pláticas que doy, siempre he dicho que yo soy muy feliz en el mundo que me tocó vivir, porque, pues si hubiera nacido hace mucho tiempo y fuera a trabajar para un señor feudal, pues lo pasaría mal, o si hubiera sido un esclavo de algún tipo de imperio, una cosa así, pero estamos en un momento muy democrático, donde aparentemente, gracias a toda nuestra tecnología, sabemos lo que pasa en cualquier rincón del mundo, la gente se puede meter, ¿no?, y buscar información, y demás, pero por primera vez, quisiera vivir, unos 30 años más, o 40 años más, por lo que está sucediendo, y lo que viene. ¿Ustedes les va a tocar verlo? A mí posiblemente, seguramente, ¿no?, a menos que haya alguna gran revolución médica, perpetuando un poco más, pero, en efecto, viene un cambio que ustedes no se están imaginando, y es importante que se pongan a leer, y ver cuáles son el tipo de herramientas, de conocimientos, que tienen que tener para lidiar en ese nuevo mundo. La inteligencia artificial, que está tan engombarde por todos lados, es un hecho, y va a cambiar la forma de conocer, la forma de hacer algoritmos, la forma de tener conocimientos, la forma de trabajar y laborar, el deep learning, el análisis masivo de datos, están cambiando totalmente, la manera en que vamos a convivir, nos vamos a relacionar, y nos vamos a comunicar. Y ustedes son la generación sandwich, les va a tocar, aprender de lo que hacemos, en esta generación la mía, pero, introducirse de lleno, en una edad un poco más madura, a ese nuevo mundo que viene. Y es importante, que estén alertas sobre eso. Entonces, esto es lo que les dije hace un momento, ¿no? Ahora, ¿qué significa almacenar? Bueno, pues en un petabyte, podemos meter 40 mil Blu-ray, de una capa Sony, 212 mil DVDs, o 294 metros, si los afinamos en un edificio, de más de 70 pisos, 250 mil millones, de archivos MP3, o 4 teras de libros, de 200 páginas. Ahora, ¿qué es Abacus? En Abacus lo que tenemos, me voy rápido, porque lo que quiero es llegar a las simulaciones, a la parte matemática, pero para que tuvieran una idea, ¿no? Pues nosotros tenemos 430 teraflops, que como ya vimos, es equivalente, más o menos, a 25 mil laptops, trabajando juntas. Tenemos mucha memoria RAM, tenemos un petabyte, en disco duro, y tenemos todo ese tipo de velocidad, para transmitir la información, entre nosotros. Eso es lo que significa, que cualquiera de ustedes, que estuviera interesado, en abrir una cuenta, en un momento determinado, ¿sí? Podría tener acceso, a este tipo de recursos, para empezar, a aprender, cómo se programa en paralelo, y hacer experimentos matemáticos. Muchísimas conjeturas, ¿sí? Se descubren y se sacan, gracias a que uno está corriendo, y corriendo, y corriendo, en este tipo de recurso, computacional. Bueno, tenemos una computadora, que es muy grande, eso ya se los dije, es una incócrita, esa es la computadora, ese es el certificado, y hay dos computadoras anuales, para su uso interno y externo. Pero además, cualquiera que esté en un proyecto interesante, se acerca a nosotros, y podemos ver cómo hacer, para que sean partícipes del recurso. Ahora, con microscopios, vemos lo más pequeño, lo que es chiquito. Con telescopios, vemos las cosas, que están muy lejanas, ¿sí? Muy distantes. Pero, ¿cómo podemos simular, una reacción química, o la evolución del universo, o el cerebro humano? Y es lo que les decía, del tercer pilar. Gracias a esta computación de cómputo, que ahora nos hemos vuelto, ¿sí? Una civilización, que entiende profundamente, lo que es la moderación matemática, podemos realmente, usando esta gran capacidad de cómputo, simular, reacciones químicas, simular el cerebro, y son seguras, no nos va a explotar, ahí estará haciendo, van a haber muchas simulaciones, ¿sí? Por eso se ha vuelto tan importante, hacer un experimento, o perforar un yacimiento de petrolero, te puede costar millones de dólares, y si tú metes eso, y resulta que me picaste mal, pues ya lo perdiste. Si tú simulas un yacimiento petrolero, y ya vas a agarrar, y vas a precisamente perforar con la seguridad, de que ahí es donde está, la parte gruesa del petróleo que quieres extraer, pues va a ser una gran diferencia. Lo mismo, para los fármacos, si se van a poner a experimentar, las distintas combinaciones, para hacer una medicina, pues, podemos quedarnos 100 años tratando, hasta que encontremos la combinación, sin embargo, aquí hacemos millones, y millones, y millones de combinaciones por segundo, hasta que encontremos realmente lo que es efectivo, para lo que estamos buscando. Bueno, esto ya no me voy a meter, esto es lo que les decía de 10 a la 18. Aplicaciones. Ahorita les voy a enseñar una de mis favoritas, y esta es favorita para mí, por muchas razones. Cuando yo tenía su edad, me fui a estudiar, y estaba yo en el Durante, y me fui porque yo tenía mucha inquietud, con las situaciones diferenciales, espaciales y demás, me fui con un señor que se llamaba Charles Peskin, Charles Peskin construyó el primer modelo, que se puede meter artificial de corazón. El tipo tenía una carrera maravillosa, desde mi punto de vista. Era médico de formación, tenía su maestría en física, su doctorado en matemáticas, y su postdoctorado en cómodos. Y entonces, con esa visión que tenía, hace sentido, que el señor pudiera modelar, pues, el primer corazón artificial. Cuando yo recuerdo, que llegué ahí, y empezamos a estudiar, pues era una cosa que se veía auricular, y además entendíamos eso, como si fuera un objeto de plomería, ¿no? Y llegaban tubos, y una bomba, ¿no? Y simplemente lo movía. La física estaba bien, las ecuaciones estaban correctas, el programa era bueno, pero era realmente burdo. Ahora, tantos años después, regreso y veo de lo que somos capaces, y los quiero compartir, para que tal vez entiendan un poquito, a lo que me refiero, con cómo está cambiando, la situación. Gracias por ver el video. Vean que quiza fibra por fibra del corazón, cada fibra del músculo. Para crear el mejor posible tomar elainedo de bumps, en término de los� calling courbes, en términos de breedidad, hablamos de datos y herramientas que no existen便 aparece. En posteriormente, la pieza y laía de los músculos lo 전enamente es un탄escado. de la resistencia y el creador de que nos convierta en el hos de cibern额 del Егоro. el estudio de la zona de la zona de la zona de la zona. y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí lo que hemos hecho Es de alguna manera llevar Todos esos datos de salida A las imágenes de lo que estamos modelando Es un problema físico De dinámica de fluidos Entonces así estamos entendiendo Realmente lo que significa El sistema respiratorio Si se fijan el corazón que yo les mostré Vista mucho De lo que les dije de una bomba mecánica Y tiene unos tubos conectados Ahí podemos ver cada fibra O sea imagínense Que hoy día podemos agarrar un paciente Y analizarle cada fibra de su corazón Y encontrar en donde Necesitaría en última instancia Una intervención Sin lastimar nada más De todo su corazón Y entender como con electricidad O con pulsos o lo que sea Le podríamos dar una alternativa Para que lleve una vida digna Nosotros hemos estado muy metidos Lo pueden ver muy rápido en este En un proyecto que se llama Hemodinámica cerebral A nosotros lo que nos interesaba Cuando empezamos Lo vieron en el video Cuando trabajamos con este grupo de médicos Era que hay muchos pacientes Que tienen un problema de malformaciones Venosas en su cerebro Y entonces resulta que Que lo que debe de suceder normalmente Es que conectamos arterias con venas De tal suerte que se forma Una red capilar muy bonita Muy bien diseñada La naturaleza es muy sabia Y entonces estos filamentos Se unen de manera correcta Pero estas personas Tienen el problema De que Se les hace aquí Un verdadero nudo Un encambre Que de hecho estamos tipificando Con teoría de mudos Porque resulta que no es arbitrario Que la gente que tiene Esta deformación Resulta que es muy fácil Más o menos caracterizar La tipología En base a Que se se fila Pues eso lo podemos ver En última instancia Como si realmente Fue un grupo En matemáticas En el mundo Que esta cosa Se nos enreda ¿No? Y lo curioso Es que no se enreda Arbitrariamente Sino que cumple Con ciertas reglas De enredo Y que esas las podemos De alguna manera Clasificar Esta es una manera Muy padre De ver Pues como se ve El cerebro ¿No? Esto es como que De hecho en la computadora Muy bonito Esto ya es una cosa Más compleja Porque es más real Bueno esto es lo que les decía Del problema De los nudos Y aquí tengo un videito Lo voy a tratar de adelantar Bueno este es lo que hicimos nosotros Nada más quiero Ser un poco Empático Bueno esta es la revelación Que hicimos O sea aquí estamos Hablando pacientes Realmente del Instituto Nacional De Neurología Que tienen ya problemas De estas malformaciones Y entonces lo que hemos hecho Es digitalizar A partir de todo Lo que ellos tienen Tenemos un sistema De ecuaciones En el que entendemos Perfectamente Cuál es la presión Y el flujo De todo el sistema Arteovenoso del cerebro Entonces se puede aplicar A un paciente Y los cirujanos Pueden planear Las operaciones Resulta que antes De que pudiéramos hacer esto El éxito de una operación Cuando te metes al cerebro De esta manera Es muy pequeño En general Les hacen un daño Muy grave a los pacientes Porque ahorita Les quería enseñar un video Para que vean por qué Este es el modelo Entonces aquí Pues lo primero Que hace uno Es ver cómo se comporta En una vena En una arteria Tenemos Al final de la plática Si hubiera tiempo Les puedo enseñar Son como 5 o 6 páginas De ecuaciones Simplemente para Aliviar este tipo De modelos Con las ecuaciones De Navier-Stock Dice él Sí En parte Eso es lo que les decía No voy a tratar De adelantarlo Pero así se ve Creo que no está Muy bien el video El enjambre que les digo En lugar de que se vea Tan bonito La red está capilar Se hace un nudo Así tremendo Pero resulta Que lo que no debe De haber nunca Es este tipo De cosas Que conecten Una vena Con una arteria Porque esto Precisamente Lo que hace Es que cambia Toda la presión Del cerebro Y por eso La gente puede Sufrir De bares cerebrales Y cosas de ese estilo Bueno Estas son explicaciones De cómo se forma Cómo cambia la presión No se puede llegar Un puntito Eso es Con lo que no funciona Esto ya es más real Entonces Se ve a un paciente Son los métodos Que utilizan Para más o menos Detectarlos Para saber Qué hacer Solo necesito Un pedacito Para Contercer Los deleterógenos De alimentos Todo esto Todo esto se ve bien Porque es un modelo Bonito Como si no No puede La banca Esto es la prioridad Estos son cirujanos Interviniendo En un paciente Ahora si ustedes ven ahí Todo esto Que se veían Los tubos tan bonitos Tan secarados Tan increíbles No son nada Esto es impactante Como entran ahí Y se pone que salen Ahora ¿Cuál es el peligro? Ellos ponen Una pincita Porque ¿Qué tienen que hacer? Sacar esa cosa horrible Cuando lo que hacen Es ponen pincitas Alrededor De ese nido De ese nudo Y lo tratan de sacar Pero ¿Cuál es el problema? Que si uno no tiene El modelo que les enseñé Y pones una pincita En cualquiera de estas Y puedes causar un problema En otra parte del cerebro Porque cambia la presión Y entonces Ahora se va a reventar Otra parte de tu cerebro Cuando realmente Lo que iban a hacer Es ayudarte con esto Ahora Es maravilloso Lo que hacen los cirujanos Sin embargo Van a ciegas Hacer el banco En intuición Más o menos Tienen cortes Entonces ¿Por qué ha sido Tan importante Ese trabajo? Porque ahora Pueden ellos Ver en el paciente Realmente Hacer un análisis Planear Por dónde entrar Cuáles van a ser Porque ellos Están viendo Los cambios En la presión En el modelo Los lugares Que deben de poner Las pincitas Para aumentar La probabilidad De éxito De esta intervención Bueno Y eso ya es Lo que les enseñaba Como hicimos Todo Ahora otra cosa Muy bonita Que hicimos Si estamos trabajando No sé si saben Lo que es un estén Tal vez están muy jóvenes Para saber Lo que es un infarto Pero normalmente Cuando va uno Avanzando en la edad Resulta que se nos colapsan Por culpa del polesterol Alguna vena O alguna arteria En el cuerpo Y entonces Lo que tienen que hacer Es nos meten En una red Como esta ¿Sí? Para apoyar El tubito Que entonces pueda Volver a fluir La sangre Correctamente Pero entonces A un grupo de médicos Lo que se les ocurrió Es En un aneurisma Que es un globito Que se nos forma En la cabeza ¿Sí? Desviar la sangre Usando el estén Que se usa normalmente De otra manera Pero ahora Esto es una barbaridad Si uno no tiene Un análisis previo Una simulación correcta Y demás Uno no puede llegar A un paciente Y decirlo ¿Sabes qué? Te voy a meter Un estén en la cabeza Y espero que funcione Y siente que justificarlo Con muchos años de trabajo Una buena modelación Y mostrar Que realmente Es Pues les puedo decir Que ahora Empieza a ser Seguidamente Aquí nosotros hicimos Todas estas son simulaciones Que vamos a un tiro Todo Donde estudiamos Precisamente En una uretana Eurisma Cómo se comporta La presión Y vemos los vectores Cómo empujan En el arde Eurisma Y luego Lo que hacemos Es Se mete un estén Y se trata De ver Cómo va bien Entonces aquí Es con estén Y sin estén Claro Esto les podría correr Pero no Llego más tiempo Entonces queremos Entender el mecanismo Que permita Trabajar en el flujo Sanguino Pero ahora Vámonos a otras cosas ¿Cuál es el riesgo De inundación Por falla En una presa? Entonces lo que queremos saber Y lo que hemos modelado Es qué pasa Si estamos en una presa Y se empieza a inundar ¿Cuál va a ser el riesgo En toda la zona aledaña? ¿Sí? De que esta presa Empiece a subir el agua Y se desparrame Todo alrededor ¿Sí? De la población Por estas cosas Pues hay que juntar Los datos Hay que volver A poner los sistemas De ecuaciones Y entender Qué es lo que está pasando Un ejemplo más Que ahora estamos Trabajando mucho Es con respecto A horas Porque Penex Como saben ustedes Ahora Está jugando Un papel fundamental En todo Lo que va a ser La política actual Entonces hay que estudiar El efecto de las olas Tanto en embarcaciones Como en muelles Si queremos entender Por ejemplo Un proyecto muy importante Que se está haciendo A nivel nacional Es cómo podemos aprovechar La energía de las olas Para generar el beneficio Se necesitan Todo este tipo de modelos Si queremos entender Ese tipo de cosas Pero ahorita Nos acaban de dar Un proyecto muy grande Con la nueva europea De 4 millones de euros Precisamente Para apoyar Y estudiar Los yacimientos En aquellas alternativas Y demás problemas Que está sufriendo Aquí por ejemplo Pues ahora tenemos Que hacer muchas plataformas Y la pregunta es Cómo se comportan Esas estructuras Que estamos metiendo En mar profundo La resistencia Ahora nosotros Con los modelos Que podemos decir Exactamente La resistencia De cada una tercera Y cada una Por millones de altas Sonas Esa es la importancia ¿Sí? De este tipo De capacidad de compra Que podemos realmente ¿Sí? Redicar cada pedacito En términos De cuánto aguanta Su resistencia Su promoción Etcétera Los estudios De automóviles Actuales Para ver si son seguros Ya nos irás Poniendo un fulalito Ahí rodeado de copines Y vamos a dar de toques Las simulaciones Las simulaciones Se hacen realmente En la computadora Y en situaciones Que ni siquiera Podríamos simular En la realidad Ahora Lo que estoy insistiendo Esto se ve muy bonito Pero lo que Les estoy ocultando Porque no es En una hora Donde se debe hacer eso Es toda la matemática Que está detrás de esto Y ya no es Un solo tipo De matemática Ya son Muchos tipos De matemática Casi cualquier área Los que quieran Hacer álgebra Aquí Los puedo llevar A cosas de criptografía Los que están metidos En análisis Los podemos llevar A ecuaciones diferenciales Los topólogos y geómatras Los podemos meter Como les dije A problemas de robótica Y medicina O sea Todo está encontrando De alguna manera Lo más probable Es que el lugar de trabajo Que ustedes consigan Va a depender más De sus habilidades De cómo utilizar Y modificar el medio Con el conocimiento Matemático que tienen A simplemente Seguir desarrollando De bien abstracto Que es súper válido O sea Yo soy el primero Que dice Que no hay Aplicación de la matemática Si no somos primero Excelentes En matemática básica Es un prerequisito Fundamental Ser un Súper topólogo Un súper algebrista Un súper geómetra Etcétera Un súper analista Probabilistas Etcétera O sea Si no nos sirve de nada Es esta cosa De las sinergias Que se están formando De los problemas Que estamos viendo Que ocurren Constantemente Los problemas De tráfico De redes O desvígidos La dispersión De contaminantes Por ejemplo Entenderlo Es un problema Muy fuerte Entender los boberos De cómo se dispersa Un contaminante En el medio Cada uno De estos problemas Nos lleva A un grupo De personas Que tienen que trabajar Juntas Pero además Detrás de esto Esto no sería posible Si no tuviéramos La supercomputadora Estas computaciones Tienen una demanda De capacidad computacional Inmensa Y es lo que les digo Ustedes tienen que De alguna manera Acercarse Y saber Si no son expertos No importa Pero se van a tener Que comunicar Con alguien Que así lo sea Oye Mira Tengo este algoritmo Maravilloso Para resolver Tan tipo De cómo puedo Correrlo Probarlo Por ejemplo Aquí tengo La maravilla De que me acompañen Doctor Reyes En el que hemos hecho Muchos algoritmos Ahora nos vamos a sentar Nosotros a hacer Este programa Pero al lado Tenemos algunos De los estudiantes Que nos han ayudado A programar O sea Lo que voy es No se puede Subsistir hoy ¿Sí? Si ustedes No tienen Un acercamiento Y entienden De qué se trata Ha cambiado Radicalmente La forma De adquirir Conocimiento Y generar Conocimiento Ceniza volcánica Por ejemplo Aquí Y todas estas cosas Tienen un impacto Tremendo Esto fue A la mitad Cerca de esto Es Europa Y esto es una isla Donde hubo una explosión La ceniza se dispersó ¿Sí? Para cubrir Esta parte de Europa Pero no sabían A detalle Qué porque nunca Se les había ocurrido Cuando vieron Que explotó Decidieron cerrar Todos los aeropuertos De Europa Porque pues Era como Que no sabemos bien No tenemos un modelo Que nos diga Quién se va a afectar Y quién no se va a afectar Pues nomás Más fácil Cierran todo ¿Ustedes saben El costo Que significa Dejar cerrados Todos los aeropuertos De Europa Continental Y demás Por básicamente Un día Por no tener Un modelo De la dispersión De ceniza Esos son problemas Esos son problemas Importantísimos Lo mismo pasa ahora Con la arena Del Sahara ¿Sí? Que ahorita tenemos Un problema en México Precisamente Porque está cruzando Y nos está afectando Bueno, eso ya se los había enseñado Esto es una cosa Que estamos haciendo Muy interesante Que es la dispersión De ceniza Del volcán En Colima Y del volcán Ocatépetl Los dos están muy cerca De aeropuertos Y la idea es poder Generar un programa Que en tiempo real Les diga a los aviones Cuáles deben de subir Cuáles deben de ir A los aeropuertos Aredaños Etcétera Tenemos mucha información Sobre estas partes Y este es el software Que se está desarrollando Para que en tiempo real Ellos puedan Tomar posiciones Simulación numérica E hidrodinámica Del enfriamiento Y turbulencia En un núcleo De factor nuclear En México Solo tenemos uno Es el de la luna verde Y nunca hemos querido Meternos En la cuestión nuclear Bueno, pero si nosotros Queremos tanto tener Una postura o no Con respecto a la energía nuclear Tenemos que entenderla Por lo menos Y saber cuáles serían Los peligrosos Entonces si estamos a favor Pues para entender Cómo la vamos a utilizar Si estamos en contra Para poder argumentar seriamente Porque es un peligro Y ya se sabe Los japoneses lo han vivido Seriamente Este es otro muy interesante Del flujo multifásico En campos petrolíferos Fraturados naturalmente Entonces ¿Cómo se extrae En ese tipo de campos El petróleo? Se inyecta agua Y entonces La idea es que Desde abajo El agua va empujando El petróleo Y lo vamos recogiendo En la parte de arriba Ahora esto Lo que se hace Es que son muestras Que se hacen En un laboratorio De cómo es la composición De las piedras Que están cerca De ese yacimiento Y entonces Ellos nos dan Toda la información De la composición De estas piedras Cómo están fracturadas Nosotros hacemos La simulación Y vemos cuál es El comportamiento De inyectar el agua Para poder sacar El petróleo De ese posible yacimiento Entonces Esto se hace Continuamente Y es algo Que tiene mucho impacto En la explotación De yacimientos Dispersión En medios porosos Lo mismo Lo que queremos saber Es si vamos a limpiar Algo que está contaminado O que se está contaminando Cómo se dispersan Ese tipo de líquidos O fluidos En general En estos medios porosos Y entonces Poder tener Soluciones A ese tipo De problemas Este es otro Muy interesante La interacción De tres fluidos En un yacimiento Simplificado Si se fijan aquí Lo que va a suceder Es que en cuanto avanza Se va a generar Una situación Muy caótica Pero todo esto Lo gobiernan Ciertas ecuaciones O sea Todo esto Lo ponemos nosotros Para matematizar Una serie de ecuaciones ¿Sí? Que están simulando El comportamiento De la interacción De tres fluidos Con diferente densidad En el espacio Que sería Un yacimiento Ahora la pregunta Es ¿Qué pasa? Si ese yacimiento ¿Sí? Es un medio poroso Como el que les enseñé Hace rato Pero si se fijan El comportamiento Es mucho más estructural Ya no tenemos ¿Sí? Ese comportamiento Tan caótico Si nos empieza a portar De una manera Muy desnatural Lo cual significa Que nos da Muchas aplicaciones Tanto para Yacimientos de agua Yacimientos de petróleo Etcétera Y para terminar Y para terminar Nos dejo Con una belleza Pero esto es real O sea no es Esto está basado En datos reales Obtenidos por los astrofísicos La música claramente Natural Pero antes un poco De emoción A ustedes Yacimientos de petróleo Muchas gracias Solo espero haberlos convencido De que hay un punto a considerar Y espero que ahora que vayan a comer Por lo menos los hayan quitado lo suficiente Para que se den cuenta De que si es muy importante Que tengan este tipo de información Y conocimiento Y estamos abiertos Cualquiera de ustedes Como estudiantes Usuarios Y además No sé si tienen preguntas ¿Preguntas? ¿Para el doctor Echidro? ¿Para abajo? Bueno Creo que me voy a extender Un poquito mi pregunta Pero hasta donde sé Creo que se están haciendo Investigaciones de computadoras cuánticas Esta supercomputadora Es de abajo Pero Tienen alguna relación Con alguna computadora cuántica En caso de que no Bueno Se puede quedar Esa supercomputadora Puede quedar Hasta cierto punto Soleta Porque bueno A donde se está La supercomputadora Igualmente De igual manera Van a ser Operaciones A una velocidad De extraordinaria Y bueno En caso de que Si no haya Bueno En caso de que no haya Una relación ¿Puede Esta supercomputadora Transformarse A cierto punto A esa computadora cuántica Para que no quede O que no se Dice Esa parte Primero La realidad Y el segundo Es la parte De ciencia A ver ¿Por qué crees Que la máquina Se llama Aba Conoces el Aba ¿Tú crees Que la máquina Hace algo Esencialmente Diferente Al Aba No Creo que no Crees Que el cómputo Cuántico Esencialmente Nosotros Vamos a hacer Algo diferente O sea Vamos a manejar La información Vamos a hacer Los cálculos De otra manera Ahora Yo te dije Hace un momento Que vamos a 10 a las 18 Operaciones Por segundo Lo cual nos permite Un ámbito increíble Hoy en día Tú te puedes conectar A varias computadoras O simuladores Cuántos Ahí el problema Grande que hay Ahorita En los dos ámbitos Es cómo vas A programar Yo te hago La siguiente pregunta Imagínate Que te digo Que tienes 10 a las 18 Procesadores Para que los uses ¿Cómo le vas a hacer Para pedirle A cada procesador Que haga El trabajo Que le corresponde Ahorita Ya nos hemos vuelto Muy buenos En manejar Un PETA 10 a las 15 Más o menos Logramos utilizar La mitad De esos En una corrida Pero esto Ya es tan grande Que se tiene Que reinventar Toda la idea De lo que es Un algoritmo Cómo distribuir A los procesadores Cómo se comunican Y qué significa Un cuello de botella Cómo vas Y buscas En toda esa red Tremenda Un bit de información O sea Los problemas matemáticos Que están metidos En este cambio Tremológico Son de una complejidad Que antes nunca Habíamos confrontado Seas cuántico O no seas cuántico Para lo cuántico Es una alternativa Muy interesante Pero el paradigma Pero el paradigma Es el mismo Si tú no sabes Paralelizar Seas cuántico Uses CPUs Tradicionales No vas a lograr Mucho Entonces Lo que está de fondo Y eso lo tenemos Que empezar a enseñar Desde la primaria Es que ya cambió El paradigma El paradigma Es paralelizar Tienes que dividir Tu algoritmo Los pasos De tu algoritmo En tantos procesadores Simultáneos Como se puede Hay cosas Que no es fácil Tienes que repensar Y rediseñar Tu algoritmo O definitivamente El problema Que estás atacando No tiene las características Para realizar Y por lo tanto Va a estar acotado Opasionalmente Para los efectos Que quieras Entonces Mi respuesta sería No las vas a hacer Compatibles Unas y otras Porque son dos Como tecnologías Diferentes Las puedes hacer Convivir Como ahorita Tenemos muchas máquinas Que se llaman híbridas Que usan 4 o 5 Tecnologías diferentes GPUs CPUs Etcétera O sea Cada una de estas máquinas No está hecha Del mismo tipo De procesador Sino tienen Como 20 procesadores Distintos Con distintas Tecnologías Entonces si puedes Hacer un híbrido Donde cierta parte De las operaciones Las mandas a la cuántica Y otras las hace Pero más interesante También se está desarrollando Lo que serían Las computadoras Biológicas Que para mi Todavía se me hace Más Interesante Que es realmente Utilizar las células A nivel de procesamiento Y ahí hay todo el mundo Por explorar Que está avanzando A pasos acilantados Que va a ser Mucho más cercano A Lo que sigue sorprendiendo Que nuestra capacidad Por más que las computadoras Nos ganan En muchísimas cosas Entonces que definitivamente No hay Manera Que les Lo que se puede ¿Me preguntaste algo más? No, no No, no No, no No hay otra pregunta Yo tengo una pregunta Es un operativo Es de referencia En abajo Y ¿Cuál es la ¿Cuál es la preferencia? ¿Cuál es la política En cuanto al software abierto? ¿Hay o no? Alguien no es Casi todo software abierto Si tú quieres un software Que no sea abierto Es una responsabilidad Tener las licencias Para los programas Solo utiliza El número de licencias Todo lo que nosotros manejamos Es en general Lo que usa la gente Y así es un problema Por ejemplo CFE Que es la electricidad Corre cosas con los otros Con campos Se abrió Y demás Pero hay un software Para la misma licencia Debería andar por ella Y Si ¿Aún por la realidad Es que dirá? ¿Aún por la realidad? No, por la realidad Es que dirá Los más seguros Ya vamos No exista Allá traigo Bueno En el caso De la biología sintética Tengo entendido Que Bueno Esta se usa Para Digamos Modificar Genéticamente Una Bacteria Para que produzca Algo que yo necesito Entonces Si yo Realizo Simulaciones O bueno De lo que De un metabolito De interés No sé Por ejemplo Que no produzca Esa bacteria Pero que quiero Que produzca Si yo realizo Estas simulaciones ¿Qué tan ¿Qué me asegura Que con esta Tecnología Bueno De la computadora Este Se ha Parecido A lo que Este Es la realidad Es la realidad Es que hace poco Fui a una Conferencia De esto De biología sintética Y entonces La persona Que estaba Exponiendo Este Nos dijo Que pues Que pues Quería Producir Con Ecoli Un No me acuerdo Que metá Era un aminoácido Pero que normalmente Bueno No produce Entonces Este Él hizo las simulaciones Y las comparó Con datos De una doctora Que había hecho Y eran más o menos Parecidos Pero Lo que Él terminó Produciendo Fue otra cosa Totalmente Diferente A lo que Es realmente Entonces Yo quisiera saber Que me asegura Que con esta Tecnología Sea En la realidad Pues No sé si me ¿Tú sabes Cuál es el segundo Libro más leído Y reproducido En la historia De la humanidad? ¿Moderna? El Franklin S.H.E.L. No Es porque S.H.E.L. ¿Moderna? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque esta idea De que el hombre Es capaz De generar algo Pero tú Solita te estás Contestando A ver Tú haces ese Modelo matemático Resulta que quieres Conseguir tal fenómeno Te das cuenta Que más o menos Cumple con partes De lo que estás estudiando ¿Qué es lo que está mal? Que la computadora Haga simulaciones O que lo que necesitas Es mejorar el modelo Esto es lo que hemos hecho En toda la historia De la humanidad O sea Todos los modelos Que estudiamos Desde que empezaron Antes de los griegos Y demás Pues se han ido Modificando con el tiempo Lo que yo te estoy diciendo Y el mensaje Que te estoy dando Es Que ha habido Un cambio sustancial En los últimos 25 años Y lo que viene Todavía es Mucho más impactante Que vas a tener Una capacidad De computo Que antes no podías Yo cuando estaba Estudiando Y hacía cosas En investigación De operaciones Por ejemplo Pues meter un programa Que manejara Cien mil O cien tras mil Variables Era tremendo O sea Las máquinas Que tenía yo Disposición Realmente era complicado Y tardaba meses Hoy podemos resolver Eso en millones Y millones De variables Y en segundos Entonces mejora tu modelo Te das cuenta Que hay más variables Que intervienen Que puedes capturar Información De lo que estás estudiando Más precisa Y lo más seguro Es que se acerque Un poco más Quien crea Que de ahí vas a sacar Definitivamente Se buscaría Como si la ciencia De repente se para La única ciencia Que se para Y tal vez muchos Van a brincar Y me van a preguntar Es la matemática La primera vez Que demuestra Sin teoremas Es que es cierto Para siempre Por eso yo me volví Matemático Porque no podía Con la idea Deliviar con cosas Que no fueran Una verdad Y eso es la verdad En el fondo Fondo Los matemáticos Tenemos Pero por eso Nosotros no podemos Publicar Yo creo que tengo El 80% Y es una contribución Al conocimiento Universal Matemático Y es una verdad Que va a perdurar Al margen De si la especie Humana existe O no A la física Que cambia Cada vez El paradigma La biología La química Las ingenierías Entonces La respuesta A lo que tú dices Claro que vale la pena Y mucho Y te va a dar Mucho conocimiento De lo que quieres estudiar Pero lo único Que me estás diciendo Es que el modelo Necesita Avanzar más Para tener más datos Más finos Y más capacidad De cómputo Y tal vez En ecuaciones Que no tienes Nosotros cuando empezamos Con los modelos Que les enseñé No considerábamos Por ejemplo La elasticidad De una vena Para nosotros Eran como Cocotes Cubos Y ahí vale Luego dijimos Ya lo entendimos Bien Ahora vamos a meter El factor Elasticidad Porque realmente Todas las venas Son elásticas Y eso es un factor Primordial Pero meter esa complejidad La elasticidad En ese modelo No se imaginan Lo que nos tomó Con meses y meses De juntar datos De hacer el modelo De verificar las constantes Etcétera Lo mismo debe estar sucediendo En ese caso Entonces Para mí la lección Más bien es Pues que sigan estudiándolo Y van a llegar A un modelo Mucho más Cercano A lo que están buscando Hay un punto En el que ya está satisfecho Porque te está dando Los resultados Que tú quieres Si yo les doy A estos señores ¿Sí? La manera de poder hacer Una intervención quirúrgica A distancia Que es lo que se está haciendo Ahora La tendencia ¿No? Si qué más quieres Si son exitosos Haciendo esa cirugía Utilizando estos Maravillosos robots Actualmente Que son otra vez Desarrollos matemáticos Y que me vienes increíbles Ya cumplió ¿Puedo mejorarlo? Pues sí Pues tal vez Llega un punto Donde dices Ya con lo que sé De mi modelo Es suficiente Para el objetivo Que viene En el mejor día A ver Tiene otra pregunta Natalia Si yo quiero entrar A estudiar la maestría Acá Ya sé que voy a tener Una muy buena formación En matemáticas ¿No? Pero en la actualidad Digamos La academia Y las empresas Quieren matemáticos Que sean muy buenos Programadores En particular Quieren que sepan Machine Learning Deep Learning Si yo entro A estudiar la maestría Acá ¿Voy a tener La oportunidad De aprender Ese tipo de cosas? Sí Pero Actualmente No de una manera Realmente formal O sea Yo he insistido Mucho Es una de las cosas Nosotros hemos dado Muchísimos cursos En abacus Talleres Llevamos más de 40 talleres Para que la gente Aprenda Deep Learning Inteligencia Artificial Análisis de datos Masivos Etcétera Entonces Sí lo puedes hacer Pero Digamos Que no es Parte de tu Formación Así como está Ahorita estructurado El programa Por eso estoy dando Esta plática Porque creo que es muy importante Ser muy honestos Con ustedes De que Hay que cambiar El paradigma De conocimiento Que se está adquiriendo Sí Se tiene que ser Un excelente matemático A lo más profundo Pero también Si uno quiere Entrar en este nuevo mundo Tiene que tener Ese tipo de herramientas Que las implementen Entonces La pregunta La respuesta Desde mi punto de vista Es Sí podrías Pero vas a tener que hacer Un poquito de esfuerzo Esto Inscribir en uno de esos talleres Pasar a cómputo Tomar un curso Que te pueda en realidad O sea Hay maneras De hecho El programa nuestro Tiene una gran virtud Que 8 de los cursos Al menos De tu programa Los puedes tomar En cualquier lugar De México Siempre y cuando Tenga el mismo nivel Que el departamento O sea Que si ellos Cumplen En el mismo nivel Del PLPC Que nosotros O El colegio de profesores Decide que el nivel De ese programa En el que quieres meter El curso que vas a tomar Tiene el nivel Lo puedes tomar Y se te acredita Como parte De los estudios Entonces es una ventaja Porque te permite Realmente decir Pues 8 cursos Los quiero tomar En ese tipo de disciplinas En el mejor lugar de México Y va a ser valioso No sé si responde A ver El compañero En cuestión de Herramientas Para visualización No sé Si tienen algún preferido O qué No De hecho Aquí atrás De esto Es que no Yo no tengo tiempo De darles una Plática Realmente completa Pero es que Trabajamos Todos estos proyectos Son grupos En donde participamos A veces 30 40 O sea Todos estamos metidos Con el UNAM Con el IMP Con hospitales Con otros departamentos Con el CIMAT O sea El espectro de personas Que están involucradas En todo este tipo De proyectos Es muy amplio Entonces la visualización Depende mucho Por ejemplo Si vamos y trabajamos Con el CISES Pues ellos tienen Un software muy fuerte De visualización Si estamos con los médicos Pues ellos tienen Formas de visualizar Muy ad hoc A lo que ellos están haciendo Entonces no hay En particular Que sea de nuestra preferencia Más bien Los problemas Determinan Tanto el software Como los modelos matemáticos Y lo que hacen Dos últimas preguntas El mío es un comentario Como alumno de aquí Un poco relacionado Con lo que dijo Natalia Aquí se abre Un curso de programación Avanzada Y es muy bueno Desde mi punto de vista Yo lo cursé Al menos Tomamos tres tipos De lenguajes Aprendió R Aprendió Python Y se aprendió C Además quería converger Justo a Programar en paralelo Cosa que Ya No logramos llegar Sin embargo Se abarco muy bien Estos Estos tres lenguajes ¿Tú con quién lo tomaste? Con Feliz Un doctor El estudiante De doctorado Feliz Sí, sí A ver una última pregunta ¿Cuándo te he creado El hardware De la computadora? ¿Cuáles Tienes que necesitan Para que Haya innovación De hardware En México? Qué buena pregunta Hay dos cosas Que bueno Que me provocaste Con esa pregunta Esta es Brinda Es decir Y con Graphics Es una compañía Y con el YW En las computadoras Entonces Nosotros Escogimos algo Que fuera Tecnológicamente Muy avanzado Y muy preciso Hay muchas Competencias En todo el mundo Con los chinos En ese momento Fue lo mejor Que podíamos Comprender Ahora Como se quiere llegar A las máquinas Exaflop Hay un cambio De un estudio Muy profundo De las estructuras De máquinas Y Precisamente Con la gente Que trabajamos Con nosotros Muy cercana Que es el Barcelona Supercomputing Center Ellos están metidos En proyectos europeos De más o menos Mil millones de euros Para generar en Europa Una máquina Que compita Con la China Con la gringa Y demás Muchos de los egresados De ahí Están aquí también En el Poli Y en el CIC Hay varias personas Que son egresados Del doctor Mateo Valero Que han dirigido El CIC En los últimos años Y uno de los proyectos Que se ha iniciado En los últimos Par de años Es cómo generamos Y participamos En esta nueva Arquitectura de máquina Entonces Varios de las componentes De esta nueva tecnología Van a estar diseñados En él Y hay antecedentes El CIC Estable es famoso Tiene unos chips Que se llamaban Azteca 1 Y Azteca 2 Que si tú abrías Cualquier impresora HP De hace unos años Eran los chips Que estaban dentro De esas impresoras O sea No es como que nosotros Es imposible Ahora Ahí hay fenómeno Que lo puedes pedir Lo puedes diseñar Y todo Pero ahora Todo se fabrica En ciertos lugares Del mundo Ahorita Con este cambio Tecnológico Tantos Seamos capaces De producir Cierto tipo De chips En México Ahora la competencia Ya no es los chips Genéricos Por ejemplo No lo quiero decir Como presuncio Pero hay un chip Que lleva mi nombre Que se hicimos En Alemania Para calcular Cierto tipo De ecuaciones En particular Entonces Lo que está ahorita De moda Es diseñar chips Que hagan precisamente Lleves al hardware Algún tipo de ecuación O cálculo repetitivo Cierto tipo De inversión De matrices Cierto tipo De ecuación Ahí es donde Está realmente Todo el desarrollo Y los chips Genéricos Son como caballitos De batalla Que van a hacer Muchas operaciones Descaballadamente Pues sí Se puede Tenemos a la gente Preparada La tecnología Nos permitiría Están estudiando Muchas maneras Distintas De generar Estos nuevos chips No va a hacer No va a ser A competir Con los grandes Productores O sea China Ahorita está Bocada A sacar Su propio China Por eso Las super Productadoras Chinas Llegaron En primer lugar Mundial En tecnología Totalmente China Pero claro Es una economía Muy distinta A la que tenemos Nosotros Pero sí Creo que Somos capaces De participar De una manera Muy activa En ese tipo De negociadores Como te ha dado Ahorita ya hay En estos proyectos En el software Igual Ahorita está Tan fuerte El cambio Del paradigma Por llegar A ese tipo De capacidad De cómputo Que toda la gente Que sabía Hacer software Antes No sirve Esa manera De pensar Estos problemas De botellamiento Moderno De trabajar Con tantos millones De procesadores Simultáneamente No sirven En los sistemas Que se tenían Entonces México Podrían crear Ustedes Desde compañías ¿Sí? Especializadas En cierto tipo De software Aprovechando Las tecnologías Que vienen Nichos De oportunidad En la misma Academia Como Sildestap En la universidad Como lo que sea Podemos generar Ese tipo De grupos Porque ahorita Pues realmente Lo que se necesita Que es lo que Sí tiene México Mucho Es gente Efectiva Y eso Si no sobra Entonces Ahorita hay un Gran nicho De oportunidad Especialmente Para todos Ustedes Que están Interesando Por eso Me interesaba Hablar con ustedes Porque realmente Están cambiando Las cosas Y es importante Que se informen Que tengan la inquietud Que vean Que averigüen Porque Cuando saben ustedes De su mesía De su doctorado Ya van a enfrentar Una situación Y es importante Y es importante Agradecemos Al doctor Agradecimientos Agradecimientos Agradecimientos